Los vitivinicultores tucumanos afirman que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional ponen en peligro la existencia de alguna de las bodegas locales. Nos tomó muy por sorpresa, nosotros venimos desarrollando desde hace varios años la actividad vitivinícola en Tucumán que viene creciendo, creciendo en volumen a duras penas por los cambios climáticos que han afectado a las heladas y la falta de agua y creciendo en calidad. Pero esta medida nos sorprende mucho porque afecta fundamentalmente a los pequeños productores. Tengan en cuenta ustedes que el mercado vitivinícola no es que todos somos iguales, Tucumán representa aproximadamente el 1 por 1000 de la producción de vinos del país y el 80% de la producción vitivinícola está concentrada en 5 grupos bodegueros. Tal vez ellos puedan realmente adaptar la suba o este impuesto con la disminución de las retenciones, de los aportes patronales, pero en el caso nuestro es un masazo a la actividad muy fuerte, difícil de revertir, porque significa que inmediatamente los vinos tienen que aumentar un 10%, con lo cual se va a profundizar el descenso del consumo, con lo cual se va a desalentar la inversión y la producción, fundamentalmente de los pequeños productores que somos los que representamos y los que estamos en el ambiente de Tucumán. Nosotros consideramos que esta medida realmente es imposible de solucionar en el ámbito provincial y en el ámbito de los pequeños productores del norte del país fundamentalmente, pero nos llama la atención que los grandes grupos económicos se vean beneficiados con la disminución de impuestos y de retenciones frente a las actividades regionales. Entonces creo que esta medida debe ser revertida, debe ser discutida en los ámbitos legislativos del Congreso de la Nación y realmente para que el Gobierno Nacional entienda que las economías regionales hay que protegerlas, hay que alimentarlas para que sigan creciendo y no destruirlas.